Reportan que Jennifer López está viendo que su imagen mediática como superdiva latina está bajo amenaza tras el aterrizaje de Shakira en Miami, acaparando todos los focos de atención. Y es que Shakira para muchos es más popular y querida por el pueblo latinoamericano, por lo que Jennifer López estaría celosa de cómo Shakira está volviendo a arrasar en Estados Unidos. Y todos los medios de comunicación se centran más en Shakira que en Jennifer López. Y este día muchos medios de comunicación han amanecido comentando que supuestamente Jennifer López se ha copiado del último look o outfit relajado de Shakira. Y sin duda llama la atención el parecido de la vestimenta de ambas. Además recordemos también de cómo Jennifer López arremetió duramente contra Shakira en su peor momento tras la separación. Justo días después de haber actuado las dos en la final de la Super Bowl.